hola mis amigos cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal de youtube excel hecho fácil mi nombre es andrés rojas moncada y en este vídeo cortico quiero hacerte una invitación muy especial para que sigas aprendiendo cosas interesantes sobre la suite de office pero esta vez con un canal que se está especializando en enseñarte herramientas de diseño a través de la suite de office como powerpoint cómo utilizar la herramienta powerpoint de una manera bastante eficiente para sacarle el máximo provecho en cuanto a diseños también te está enseñando truquitos de excel truquitos de word entre otras aplicaciones de la suite de office si quieres y está dentro de tu mano dar un like y está dentro de tu mano también suscribirte al canal bienvenido es un canal emergente que se y la verdad quiero invitarte a que te suscribas a este canal para que aprendas cerca o para que aprendas de cerca de la persona que está desarrollando este canal cómo colocar o sacarle el máximo provecho a esta herramienta de powerpoint dentro de la suite de office bastante llamativa también tiene unos efectos increíbles que nos van a permitir deslumbrar o impresionar a las personas cuando hagamos nuestras presentaciones con esta aplicación también de powerpoint bien mis amigos vídeo cortico un abrazo grande espero verlos pronto en el siguiente vídeo tutorial hasta pronto chao